...del Real Madrid, vamos a ver una evaluación del partido y tendremos otras preguntas. Bien, buenas noches. La primera, felicitar a mi equipo por la victoria. Creo que nuestra apuesta en escena en el partido ha sido muy buena, la primera ventaja que hemos conseguido en el primer cuarto. Ha sido un poco la que nos ha permitido tener el control del partido, sobre todo contra un equipo que tiene mucho peligro. Banford sabemos que es un jugador que puede entrar en racha y que creo que hemos defendido bastante bien. Creo que a Alex también hemos sido capaces de controlarle muchas veces en las situaciones donde entre la ventaja tanto para él como para sus compañeros. Y bueno, nos ha parecido Cuba, nos ha parecido Tabu, pero sabíamos que debíamos ser sólidos en situaciones que habíamos hablado y en ese sentido, defensivamente, estoy contento con la labor del equipo en líneas generales. Ofensivamente, bueno, nos ha faltado tal vez un poco de ritmo en ataque, pero hemos sido capaces de ir controlando bien las situaciones cuando teníamos ventaja en el marcador y, como decía, contentos sobre todo por la victoria. Si me preocupas, tenemos el micrófono, ¿vale? Bueno, yo creo que hoy es una victoria que refuerza a muchos jugadores que venían jugando menos, que han sido para mí muy importantes. Creo que el partido de Taylor, el partido de Hunter, de Draper, jugadores que, bueno, han tenido sus problemas físicos, que les cuesta normal volver a entrar en la dinámica del equipo, creo que han estado muy bien. Y al final, en líneas generales, las sensaciones que todo el mundo ha aportado cosas positivas para sacar una victoria en un campo que siempre es difícil contra un equipo que no deja de pelear en ningún momento, lo hemos visto hoy, no han bajado los brazos y han dicho hasta el final, como te decía, contento, sabiendo que, bueno, que no es fácil ganar en mi vida. Sí, bueno, siempre destacamos las cualidades físicas para jugar en la posición de base de Dovich, pero ¿cómo influye negativamente eso de tener que defender con un base de 2-4 a jugadores como Jonathan Tau o otro tipo de bases? ¿Eso al final nos condiciona mucho la potencia defensiva? Depende, en líneas que nos condiciona para bien. Si hoy, por ejemplo, lo hemos visto en Jeffrey Taylor emparejado con Jonathan Tau, entonces... Bueno, hay días que nos viene bien. O sea, lo que puede parecer una desventaja, a veces es una ventaja. Tienes un base de 2-4 como Luka que ha defendido a Munbru y la ha defendido bien. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar conseguir la estabilidad defensiva, sabiendo que cada jugador, por sus diferentes características, puede tener más problemas contra otro, ¿no? Bueno, en ese sentido de ver, el equipo lo reconoce bien. Hoy, incluso, sabíamos que no es trabajo de un jugador para la bánfora o para Munbru. Al final, por Munbru ha pasado Rudy, ha pasado Taylor, ha pasado Machulis, ha pasado Luka, ha pasado Rando. Bueno, sabemos un poco intentar utilizar esas armas defensivas que nos pueden dar esos cambios defensivos, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que entiendo que tu pregunta va un poco a que para Luka puede ser más difícil defender a jugadores rápidos. Pero bueno, también creo que Tau ha tenido mucho acierto, ha jugado bien el partido, pero en líneas generales le hemos apretado mucho y no les hemos dejado. Pablo, esto que tú apuntas, os ayuda precisamente a administrar las fuerzas de cara al mes de diciembre tan exigente que estamos a la mitad del mes y todavía quedan seis partidos por delante. Sí, bueno, un poco el calendario que sabemos que tenemos ahora, ¿no? Bueno, ahora jugamos el jueves en Estambul, el domingo Bradoiro, martes Bamberg, jueves Belgrado, antes de Navidad. Son cuatro partidos muy exigentes en menos de ocho días. Bueno, yo creo que el equipo está preparado. Sabemos que es muy difícil jugar perfecto todos los días contra diferentes rivales. Pero bueno, espero también ir recuperando a un jugador que esté no tocado, lesionado, como Sergi, de Frey. Pero bueno, somos conscientes del calendario que tenemos y lo difícil es intentar mantener la concentración todos los días. Pero no he sentido halago mucho a mis jugadores porque creo que son capaces de identificar cada partido y contentos sobre todo en el día de hoy, sabiendo el calendario que tenemos por delante. Muy bien. Vale. Muchas gracias.